recientemente estuve buscando una tableta que me pueda ayudar a cumplir distintas funciones como productividad notas que tuviera buena batería que fuera ultra delgada pero sobre todo que tuviera un buen precio todo esto resumido a que sea un dispositivo calidad precio y creo que el día de hoy lo encontré lo tenemos aquí es la lenovo tab m 11 y para este vídeo le haremos un unboxing muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a turbodosis tv y bueno ya tenemos aquí la tableta de lenovo le vamos a hacer justamente el unboxing esta opción para mí fue la mejor ya que estuve buscando una tableta ultra delgada alguna similar que me estuvo a punto de convencer una de huawei la 11.5 la verdad es que es una tableta que también está muy bonita pero honestamente por el precio me terminó convenciendo esta además de que viene con unos accesorios que a continuación verás vamos a quitarle el plástico primeramente y de primera instancia podremos ver la caja bueno aquí ya te darás cuenta de los accesorios que trae que es una pluma o es pen y aparte tiene una funda que se puede recargar de cierta forma que tú la puedes utilizar más cómodamente y adicional a esto tú le puedes comprar algún teclado más adelante para que tú puedas pues escribir de forma más cómoda y aparte usar el trackpad para el mouse y que te sea más eficiente en la parte de atrás nos viene que tiene un procesador octa-core que tiene muy buena batería nos incluye el spen y tiene un display ips de 11 pulgadas muy bien empacado ahora sí vamos a proceder a abrirlo y bueno primeramente nos viene así nos viene con esta caja en la parte de hasta arriba vamos a ver qué nos que nos da primeramente aquí vamos a encontrar el estuche lo dejamos de este lado y aquí vamos a encontrar el estuche que nos viene incluido que tengo entendido que este es el que puedes tú montar en un teclado ya que es magnético y al tacto se siente de buena calidad honestamente aquí viene un pequeño instructivo de cómo utilizarlo sin mayor complejidad en esta parte que tenemos aquí tenemos como una especie de tira de repuesto esta tira por lo que estoy viendo se coloca en la parte de atrás de la tableta hasta el momento no conozco su funcionalidad ya que este es un unboxing previamente no había hecho un review muy completo de esta o este accesorio específico del producto pero posteriormente vamos a hacer un review de este producto para que lo podamos conocer más a fondo en sus especificaciones técnicas y en mi experiencia de usuario y bueno aquí tenemos el case tenemos aquí la parte del módulo de cámaras los botones para subir y bajar el volumen y en esta parte es donde vamos a poner la spen donde la vamos a colocar vamos a dejar de este lado el case y aquí tenemos la tableta la vamos a dejar primero de este lado después vemos que tenemos aquí un cargador muy pequeño no creo que sea tan potente en su velocidad de carga aquí tenemos el cable de carga que este es de entrada usb tipo c que es el que va a la tableta y usb normal que es el que va al eliminador oa tu laptop si la quieres conectar de esta forma o cargar este es un pinchito para ampliar la memoria entonces este la verdad no sé qué es más adelante lo vamos a abrir este es el pinchito para ampliar la memoria ya que tiene memoria ampliable números telefónicos de servicio de garantía este es un magia de usuario honestamente nadie lee los usuarios ya prefieren ir a youtube a ver el review del producto y orientarse ahí en cómo funciona y todo lo que necesiten saber del producto de nuevo tapen plus esta es una guía del spen de la plumita que nos viene incluida y aquí está la plumita este es el spen vamos a abrirla creo que en el empacado de esta plumita no dieron su mejor esfuerzo es un poco compleja de abrirla pero hablemos del producto en sí pues bueno se siente de buena calidad tiene buen peso se siente un producto bien digno de ser de lenovo retiramos todos los plásticos que tienen de aquí en la pluma nos viene la marca lenovo y aquí tiene una entrada tipo c que me imagino que es para cargar esta pluma y tiene un botón que es muy seguramente tiene alguna funcionalidad momento de estar usando la tableta y la punta no ya lo iremos probando y en el review vamos a ver qué tal la calidad de respuesta y qué tan útil es esta pluma sobre todo en mi día a día y bueno aquí no tenemos nada más ya es todo en la caja un empaque sencillo de abrir excepto por la por la pluma y ahora sí vamos a lo que más nos interesa que es la tableta en esta no hay pierde para abrirla muy sencillo y aquí la tenemos producto nuevo lenovo doble atmos aquí en la parte lateral tenemos la marca lenovo y tenemos el módulo de cámaras que me parece muy bonito es muy delgada la parte de atrás es de aluminio es fría se siente muy bien al tacto como estas huawei que yo estaba buscando que honestamente también se ven de bastante calidad y a diferencia de estas huawei algo que me gustó más de esta es que los bordes son planos aquí se sienten planitos los bordes no debe ser molesto como en los dispositivos móviles ya que la mayor parte del tiempo pues la voy a tener en su estuche de esta forma o acostada y haciendo mis anotaciones tenemos los parlantes de este lado sus botones y la verdad es que no es muy pesada su cámara trasera es de 13 megapíxeles la frontal es de 8 megapíxeles viene con android 13 y tiene 7040 miliamperios de batería por lo cual esto nos va a durar muchísimo para obtener habría que ver qué tal funciona el procesador en el día a día que tanto gasta la batería como no es una tableta de alto rendimiento la batería estoy seguro que nos va a durar muchísimo el procesador es el mediatek helio g88 y bueno tiene altavoces estéreo vamos a colocarle el estuche a ver qué tal el estuche se coloca de esta forma listo entra entra muy fácil y así es como lo colocarías y ya estarías trabajando aquí con tu spen estarías haciendo tus anotaciones puedes ver vídeos puedes comprarle un teclado y lo puedes integrar un teclado que por cierto viene con trackpad en este modelo específico te va a dar un rendimiento para usar aplicaciones de ofimática para gestionar tareas para ver películas ver vídeos para hacer anotaciones por supuesto y hacer todo este tipo de actividades que no invoquen mucha demanda así te va a aguantar juegos pero para eso hay otras tabletas dedicadas a ello para que puedas exprimirlos al 100% pero por supuesto que vas a poder jugar también en esta tableta pero yo la compré principalmente para un enfoque de productividad que me cumpla con buena batería que sea ultra portátil que bueno que su diseño esté bonito por lo cual me pareció una ganga su precio es de entre 4 mil y 4 mil 500 pesos mexicanos me parece que por este rango de precios es lo mejor o de lo mejor que puedes obtener creo que hizo una buena compra así es como se ve la tablet con el case muy bien y bueno la vamos a estar testeando voy a contar mi experiencia de usuario y más adelante haré un buen review como se merece y bueno amigos eso fue todo este fue el unboxing de la lenovo tab m 11 creo que estoy muy contento con esta compra y estoy seguro que la vamos a aprovechar muchísimo para este canal muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima